Sigo. Soy una taza, una tetera, una cuchara. Círculo. Y un cucharón. Eso, así fuerte. Muy bien, otra vez. Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón. Muy bien. Después viene un plato hondo. Usted se acuerda que el plato hondo hacemos normalito así, ¿verdad? Un plato hondo. Pero como usted ya es más grande, vamos a repasar el ejercicio. Entonces, cuando hacemos plato hondo, nos vamos a agachar. Un plato hondo. Agáchese más. Un plato hondo. Más todavía. Un plato hondo. Y el plato llano es así nomás, ¿verdad? Un plato llano. Pero en el plato llano nos vamos a dar la vuelta. Un plato llano. A ver, dale. Un plato llano. Listo. Una más. Desde el plato hondo y el plato llano. Una, dos, tres. Un plato hondo. Un plato llano. Listo. El cuchillito, ya sabe, ¿verdad? Aplauda fuerte arriba. Cuchillito. Aplauda, aplauda. Cuchillito. Cuchillito. Uno, dos, tres. Cuchillito. Y estire los brazos. Yo no estoy doblando. Estoy estirando. Estírese. ¿Qué fue? Braulio. Eso. Estire. Cuchillito y tenedor. Hacemos fuerte. Cuchillito, tenedor. Cuchillito, tenedor. Dese cuenta que son los mismos pasos que usted se sabe, pero un poquito más fuertes para meterle más ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, vamos. Plato hondo. ¿Cómo es plato hondo? Uno, dos, tres. Plato hondo. Plato llano. Con vuelta. Cuchillito. Tenedor. Salero. Eso. Vamos ahí. Ya tenemos. Ahí viene. Azucarero. Ah, no. Soy un salero. Azucarero. Pero mire. Usted sabía aquí, ¿verdad? Aquí abajo. Salero. Azucarero. Ya. Vamos ahora. El salero va a ser arriba. Salero. Arriba. Arriba. Azucarero abajo. Azucarero. Pero arriba de nuevo. Salero. Azucarero. Salero. Azucarero. Salero. Azucarero. Salero. Azucarero. Eso. ¿Qué viene? Batidora. Ponga la mano adelante. ¿Ya? Usted lo hacía así. Batidora. Pero ahora, como usted ya es más grande, va a mover la cola. Batidora. A ver, mueve esa cola. Batidora. Muévase más, pues. Batidora. Muévale, muévale. Batidora. Y a Oye Express. ¿Qué hacía en la Oye Express? Chú, chú. Pero ahora vamos a saltar. Oye Express. Chú, chú. Eso. Pero salte más alto. Pues, uy, ese saltito chiquitito. Batidora. Mueve la cola. Batidora. Oye Express. Chú, chú. Eso. Vamos ahí. ¿Listo? Espérenme un segundo. Prueba, prueba, prueba. Vamos ahí. Le vamos a tomar prueba a los que menos se movían. Alexander. Prenda su micrófono. Alexander González. Prenda su micrófono. Ya. Listo. Hágase un poquito para atrás. Usted canta y baila. ¿Listos? A la una. A las dos. Desde soy una taza. Una, dos, tres. Le veo. Soy una taza. Póngale, fíjala. Una cuchara. Una cuchara. Y un cuchara. Y un plato hondo. Un plato hondo. Un plato hondo. Un cuchillito. Y un tenedor. Soy un salero. ¿Dónde era el salero? Al revés. Dale. Sigue, sigue, sigue. Salero. Arriba. Soy un salero. Azucarero. La batidora. Y el niño es pez. Chú, chú. Listo. Tienes que moverte un poquito más, ¿va? Muy bien. Ya. Tienes diez. Vamos a ver otra niña. Ahora vamos con una niña. A ver, dale, Angie. Tú que eres de las nuevitas. Vamos. Prenda su micrófono. Yo, profe. Dale, Angie Baez. Vamos. Te veo. Gánate el primer diez. Micrófono. Micrófono, micrófono. Dale, Angie. Vamos. Una, dos. Dale. Una cuchara. Y un cuchara. Un plato hondo. Un plato hondo. Un plato hondo. Un cuchillito. Y un tenedor. Soy un salero. Azucarero. Azucarero. La batidora. Y los tres chuchos. Muy bien. Excelente. Lo hiciste súper que bien. Vamos. Voy ahora a un niño. Esteban, muéstrame el tuyo. Prende tu micrófono y hágale. Sáquese la capuchita. Listo. Vamos ahí. Dale, Estebita. Prende tu micrófono y te veo. Uno, dos, tres. Dale. No vale tu micrófono. Ya no importa. Hazlo sin micrófono. Pero cántalo tú mismo. Uno, dos, tres. Dale. ¿Y el plato? ¿Y los platos? Un plato hondo. Un plato llano. Un cuchillito. Y un tenedor. Azucarero. Soy un salero. Azucarero. La batidora. Y un hoy exprés. ¡Chu, chu! Bueno, vamos ahí. Más homenigno más estuvo. Te olvidaste. A ver, vamos. Una niña, una niña. Ahora vamos a hacer una de las niñas. Dale. A ver. Emily. Dale, Emily. Emily Almeida. Vamos. Te veo. Una, dos. Emily. Dale, pues, Emily Almeida. Vamos. Prende el micrófono. Soy una taza. Una tetera. Una cuchara. Y un cucharón. Un plato hondo. Un plato llano. Un cuchillito. Y un tenedor. Soy un salero. Azucarera. La batidora. Y la cola. Un plato hondo. Un plato hondo. Bueno, les falta moverse un poquito más. A ver, Braulio, muéstrame tú ahora. Muéstrame. Prende el micrófono. Dale, Braulio. Una. Prende, prende. Listo, profe. Dale, una, dos, tres. Vamos. Soy una taza. Una tetera. Un plato. No. Una cuchara. Un cuchara. Un tenedor. No me sale, profe. Púchale, ya perdiste tu cuchillo. ¿Qué quieres, Agustín? Dale, Agustín. Muéstrale. Vamos. Soy una taza. Una tetera. Una cuchara. Un cuchara. Un plato hondo. Un plato hondo. Un cuchillito. Un cuchillito. Un tenedor. Un cuchillero. Un cuchillero. Un cuchillero. Pero yo te puse mejor. Lo oyes, tres. Bueno, muy bien. Ahorita le toca una niña, Lucas. Después. Ahora, ahorita le toca una niña. Después te toca a ti, ¿vale? Ya, espérame un ratito. Vamos a ver. Sácate eso de la boca, Jonathan. A ver, una de las niñas. Vicky, ¿quieres hacerlo? Dale, vamos, Victoria. Hágale. Una, dos, y a las tres. Soy una tetera. Una tetera. Una cuchara. Y un cucharón. Un plato hondo. Un plato llano. Un cuchillito. Un tenedor. Soy un salero. Sucarero. La batidora. Y uno y otro. Chuchuchu. Muy bien. Muy bien. Pero te equivocaste en los platos. Pero estuvo bien. A ver, entonces, ahora sí. Mati, ¿te toca? Matías Soto. Hágale. Ponle un micrófono, Matías. Sácate la capucha. Listo. A la una. Génesis, vas tú en la siguiente. Dale, Matías. Te veo. ¿Qué? A ver, yo te canto. Tú haces. Ponte. Soy una taza. Esa no es la taza. Ponte bien en taza. Taza. Tetera. ¿Me va a tocar repetir la clase o califico con cero? Vamos, ponte, soy una taza. Mano en la cintura. A ver, todos chicos, taza para ayudarle a Mati. Taza. A ver, ¿ya viste cómo está taza? Ponte taza. Muy bien. Y empiece a moverse. Muévase. Taza. Correcto. Tetera. Estira, estira bien la mano. Tetera, estamos en tetera. Cuchara, círculo, cucharón. Muy bien, plato hondo. A ver, a ver, el plato hondo ya quedamos que es bajando. Plato hondo. A ver, plato hondo. Muy bien, plato llano. Pero, hey, plato llano es, abre los brazos. Plato llano. Y te das la vuelta. Plato llano. Cuchillito. Estira los brazos. Tenedor. Muy bien. Soy un salero. Azucarero. La batidora. Mueve la cola. Y un olla express. Ok. Ahora sí hazlo solo. Esteban, te dije que te saques la capucha. Listo. Vamos. Vale, Mati. Solito. Cantado. Una. Dale. Pero prende tu micrófono porque tienes que cantar. Listo. Se fue de la clase. Ups. ¿Dónde fuiste, Matías Soto? Se me escapó. Se fugó. Bueno. No, profe. Listo. Anaí. Dale, Anaí. Vamos. Una. Dos. Tres. Soy una tatera. Una tatera. Una cuchara. Y un cuchara. Un plato hondo. Un plato llano. No, 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 no. El plato hondo era agachándose y el llano hay que darse la vuelta. Ya perdiste. Vamos a hacer una competencia. Varones contra mujeres. Todos los varones, prendan sus micrófonos. Solo los varones. Ya, profe. Listo. Ya, profe. A la una. Cantando y cantando. A ver, vamos a ver si varones les ganan a las mujeres. Una. Una. Dos. Tres. Laís, ¿qué fue? Más o menos, nomás. Algunos varones no bailaron. Bueno, Agustín se escondió y perdió. Bueno, vamos las chicas. Ya, caí. Allá. Vamos las chicas, chicas. Arriba, a ver, prendan micrófonos las niñas. A la una. Cantando, cantando. No importa que se... A la una. Ey, yo cuento, yo cuento. A la una. A las dos y a las tres. Soy una. A la otra. Eso. Pues las chicas ganaron. A ver, les pongo. Y empezamos, vamos, dele, dele. Cambie, cambie. Eso, golpeo. Cambie. Dale, Giancarlo. Golpeo. Cambie. Muy bien, eso es lo fácil. Ahora, cuando yo le diga ya, cada vez que yo le diga ya, usted va a estar aquí, en la sombra. Digo ya, y usted tiene que tocar la panza al piso. Ya, le pongo de pie y cambia de pierna. Ya, al piso. Eso, levanta y cambia de pierna. ¿Cree que puede hacerlo? Pero lo hacemos con música. Listo, le vamos a poner una musiquita. Paramos un ratito. Listo, afloje los bracitos. Afloje. Siguiente, seguimos practicando con movimientos. Hoy día solo hicimos... Vamos ahí. ¡Listo! Muy bien, pequeños. Profe, mañana tenemos que estar con el uniforme de educa... Con ropa adecuada, mi amor. Con ropa adecuada, ¿sí? Vamos. Profe, el lunes tenemos que estar con el uniforme de educación física. El lunes sí, el lunes sí con educación física, porque usted tiene que hacer recreo, ¿ok? Profe, mañana tenemos clases. Mañana es sábado, compadre. Mañana hay clases. ¿Cómo se llama la canción que nos acaba de poner? Se llama... Póngale Rocky Balboa, canción, y le sale. Se llama Ojo de Tigre, en realidad. ¿Sí? Hasta luego, profe. Listo, chicos. Adiós. ¡Chao! ¡Chao, profe! ¡Chao, profe!